En su calidad de vicepresidente de los mineros de Zacatecas, Eduardo López destacó la madurez que han adquirido los jugadores durante este torneo. El cuadro zacatecano acumula cuatro triunfos de manera consecutiva y con 14 unidades. Se ubica en el segundo puesto del torneo clausura 2022 de la Liga de Expansión del Fútbol Profesional Mexicano. Creo que lo más importante es lo que tú dijiste, que vino de menos a más en resultados, porque si vamos a funcionamiento creo que en Tapatío habíamos sido superiores, al menos para perder no lo era, aquí en Morelia estuvimos cerca de ganarlo al 73, al 90, es parte del juego, pero lo más importante es que los chavos se han repuesto, ya han venido arriba a pesar de esos dos resultados, que obviamente generan cierta presión, y muy contento con eso. Creo que a pesar de la juventud que tenemos en el plantel, creo que los últimos dos o tres partidos se ha reflejado una madurez en el control de los partidos que no habíamos tenido, yo creo, y eso es muy aplaudible y me tiene bastante tranquilo. Y como tú bien dices, estamos viendo para el ascenso, pero eso no nos quita el que queremos ser campeones ya, y creo que tenemos un plantel muy amplio, muy completo, ahorita dos lesiones, y pues no me asusta porque este torneo si armamos un plantel para este tipo de situaciones, ya sean lesiones, COVID, suspensiones, entonces creo que ahora sí estamos muy ilusionados en que este torneo vamos a competir de muy buena manera y obviamente estamos apuntándole al campeonato ahorita. El directivo de los mineros precisó que existe certidumbre al interior de la institución en lo que se refiere a la calidad y progreso de los jugadores. Entonces enfatizó que son muy jóvenes, pero todos tienen el mismo objetivo de alcanzar el campeonato en este torneo y pelear por el ascenso a partir de la próxima temporada. Sí, es parte, o puedo decir, es lo más importante como tarea de Alexis, es potenciar individualmente a sus jugadores y eso a la par va a crecernos en lo colectivo, entonces estamos muy contentos con el crecimiento y desarrollo deportivo de ellos y lo más importante, como tú dijiste también, que como personas también se ve una madurez distinta y eso yo creo que es lo que más nos puede generar certidumbre y de cierta manera alegría a nosotros como corporativo. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.